¿Có por eso puedes mover? ¿Có por ahí? Vamos. Yo te voy a estar en el aire, no te voy a estar en el aire, no te voy a estar en el aire, no te voy a estar en el aire. Gracias. Gracias. ¿Apá que no me si no te voy a estar en el aire? No, no te voy a estar en el aire. No, no te voy a estar en el aire. No te voy a estar en el aire. No te voy a estar en el aire.